Ya, me confirman si se ve, por fa Tal vez, tal vez no lo estoy compartiendo Si se ve Ya, muchas gracias ¿Han podido resolver este ejemplito que les había dejado? Para que lo hagan, a ver ¿Lo han podido resolver? ¿Han sacado la respuesta? A ver, Patricia, Jorge, ¿alguien ha resuelto? Yo lo sé Ya, y Patricia, ¿has podido sacar el resultado? No, no, siempre lo estaba intentando Ya, muy bien Ya, entonces, para que no haya dudas Vamos a resolverlo Ya, a ver Ya, vamos a hacerlo entonces Ya, cualquier duda que tengan A medida que estemos avanzando también No duden en interrumpir Y me pueden preguntar, ¿ya? Les había comentado, ¿no? Que era similar al ejemplo que habíamos resuelto Que era el de planteo de ecuaciones En sí es similar, ¿no? Nada más analizar un poco Y nada más hacer nuestro planteo de ecuaciones Y resolver por el método que más dominemos, ¿no? Ya sea reducción, sustitución O igualación también podemos hacer Ya, a ver, me dice Cierto día asistieron a un teatro Solo adultos y niños Ya, ahí me hace entender Que había, ¿no? Una función de teatro Y ahí asistieron adultos y niños Ya, hasta ahí está todo claro En la función de la mañana Ya, en la función de la mañana Asistieron 11 adultos y 6 niños Ya, entonces Había tal vez dos turnos Yo creo que aquí más nos va a decir Otro turno tarde Ah, aquí lo tengo Me dice turno tarde Entonces había dos turnos, ¿no? Entonces en la mañana Nos dice que asistieron 11 adultos Y 6 niños, ¿ya? Con una recaudación total de 137 bolivianos O sea, en la función de la mañana Cuando asistieron 11 adultos y 6 niños Se han recaudado un total de 135 bolivianos, ¿no? Y por la tarde asistieron 16 adultos y 12 niños, ¿no? Si se dan cuenta, asistieron más personas, ¿no? Y ya la cantidad que se ha recaudado También era más, ¿no? O sea, ya era bolivianos 216 De recaudación media ¿Cuál es el precio de la entrada de un niño? Me pide obtener el precio de la entrada de un niño, ¿no? Porque aquí no me avisa cuánto era la entrada de un adulto Tampoco me indica la entrada de un niño Solo me indica el precio total Que se ha recaudado de ambos, ¿verdad? Entonces nosotros nos podemos hacer Como incógnita Aquí podemos anotar entrada De un adulto, ¿ya? Vamos a poner de un adulto Que no sabemos Lo vamos a llamarlo X Y el precio de la entrada de un niño De un niño Lo vamos a llamarlo Aquí la ñ me está fallando, ¿no? Aquí me escribe mal Pero vamos a suponer que dice niño Ya, aquí, ¿no? La entrada de un niño Perdón, aquí, ¿no? La entrada van a ser diferentes, ¿no? La entrada de los adultos va a ser otro precio Y la entrada de un niño va a ser otro precio Entonces podemos llamarlo Y, ¿no? La entrada de un adulto va a ser X Y la entrada de un niño va a ser Y, ¿no? Porque van a ser precios diferentes Ya Si fueran iguales podemos llamarlo XX O YY también, ¿no? Entonces como son diferentes Por esa razón lo estamos llamando X Y Y, ¿ya? Entonces ya lo hemos nombrado Vamos a llamarlo X y Y Entonces podemos plantear nuestra ecuación Me dice 11 adultos, ¿no? 11 Entonces la entrada de un adulto lo estamos llamando X Entonces lo vamos a multiplicar por X, ¿no? A ver, para que se entiende esto También podemos anotarlo en minúsculas, ¿ya? Esto lo vamos a anotar en minúsculas Esto también en minúsculas, ¿ya? 11X lo estamos multiplicando por el precio del adulto, ¿no? A la cantidad de adultos, ¿no? Aquí lo estamos multiplicando Y eso va a ser más La cantidad de niños que va a ser 6 Por el precio que va a ser Y, ¿no? En nuestro caso es Y Entonces Ese día nos dice que esa igualdad, ¿no? Esa recaudación era 135 bolivianos Entonces Ahí en esta parte se formaría nuestra No lo podemos dejarlo ahí, ¿no? Nuestra primera ecuación Lo vamos a llamar una ecuación número 1 Ahí lo tenemos Ya Y una segunda ecuación Se formaría Por la función que se ha realizado por la tarde, ¿no? Que sería 16 adultos Esto de la misma manera, ¿no? Lo podemos copiar Lo podemos cambiar La cantidad de adultos que había En nuestro caso en la tarde era 16 Y la cantidad de niños ya era 12 Entonces podemos Ponerlo 12 Y la cantidad que se ha recaudado Era 216 bolivianos Entonces Ahí ya lo tenemos Planteado en nuestra ecuación cita Que es una ecuación Un sistema de ecuación Con dos incógnitas, ¿no? X y Y Entonces ahí tenemos la ecuación número Pero esto lo vamos a cambiar Número 2 Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces esto podemos resolver Por cualquiera de los métodos Bueno, yo les aconsejo No siempre que puedan hacerlo Por el método de reducción Porque a mi parecer No es un método más corto, ¿no? Un método más corto Porque si vamos a resolver Por sustitución Tendríamos que despejar De aquí la X Entonces la igualdad De la X Se nos va a hacer Una ecuación un poco grande Y esa X Tendríamos que reemplazarlo Aquí a la ecuación Número 2, ¿no? O sea, este punto Y la ecuación Se nos va a hacer más largo, ¿no? Entonces no es No es muy conveniente Hacerlo por el método De sustitución, ¿no? También igualación Igualación No es Comprende De despejar Cualquiera de estas dos Ya sea Y Podemos despejar la Y De la ecuación número 1 Y también tendríamos que despejar La Y De la ecuación número 2 Esas ecuaciones Hay que igualarlo, ¿no? Como su número mismo Le dice Método de igualación Igualamos De ahí despejaríamos la X Entonces es de esa manera Que se realiza Pero posteriormente Vamos a Realizar Ya verá Aquí vamos a aplicar Reducción Me van a ayudar Por favor A ver ¿Qué número podemos Aquí a la ecuación Número 1 ¿Con qué número Podemos multiplicar? La Y creo que está Más sencillo, ¿no? ¿Con qué número Podemos multiplicar A la 6? Para que se simplifique Con esta 12Y A ver Alguien me dice A ver, Patricia ¿Con qué número Podemos multiplicar? 2 Ya ¿Y el signo? Menos 2 Ya, muy bien Entonces sería, ¿no? Sería correcto Lo estaríamos multiplicando Por menos 2 Lo multiplicamos 11 por 2 Sería 22 Menos, ¿no? El signo siempre Menos 22X Más 6 por 12 Perdón 6 por 2 Sería 12, ¿no? El signo Aquí no me estoy equivocando Más por menos Sería menos 6 por 2 12 Y eso sería igual Menos El signo, ¿no? Más por menos Menos 135 por 2 Sería 270, ¿no? Si me equivoco Sería 270 Y este de la parte inferior La ecuación número 2 Nada más lo estaríamos Copiando Entonces ahí ya nos Ya se nos va Simplificar Esto, ¿no? Perdón Aquí me he olvidado La Y Ahí, ¿no? Ya la estaríamos Simplificando La Y, ¿no? Porque son signos Iguales Y tienen la misma Cantidad Ya Entonces aquí A ver 22 Menos 16 Cuando son signos distintos Se resta Y lleva el signo Del mayor número Que sería Menos, ¿no? Entonces 22 menos 16 Sería 16 18 19 20 21 22, ¿no? Creo que es 6, ¿no? Sería 6 X Ya, eso sería igual 270 Menos 216 ¿Cuánto sería? A ver 16 24 ¿Cuánto sería? A ver 54 Ah, ya Muy bien 54 Ya, gracias Aquí también, ¿no? Como en ambos miembros Existe el signo negativo Nosotros directamente Podemos simplificarlo, ¿no? Menos con menos Se van Eso se realiza cuando Tenemos signo negativo En ambos miembros Entonces directamente Simplificamos Despejamos la X Que sería igual A 54 Este 6 Que va al otro miembro A dividir, ¿no? Que sería 6 Y al final X sería 54 entre 6 Sería 6 por 9 54 Entonces sería 9 Y aquí Me ha Obtenido La X Ya, entonces aquí Y yo más antes He calculado La entrada De un adulto ¿No? Pero no es lo que me pedía Entonces Aquí no nos hemos Ido Creo que por el camino Más largo Nosotros aquí Viendo esto Directamente Y vamos a Obtener la Y Y vamos a Simplificar O sea Buscar un valor Para simplificar esto Entonces directamente Y vamos a Obtener La Y Entonces Pero No es más Esta X Podemos reemplazar A cualquiera De estas dos Para obtener El resultado ¿No? Entonces A ver Vamos a Decir X X en A ver ¿Cuál podemos reemplazar? ¿En cuál está más sencillo? A ver En la 1 Ya X reemplazamos En 1 Entonces traemos Esta ecuación Y ahí en vez de la X Reemplazamos El número 9 ¿No? Que es el precio De la entrada De los adultos Entonces en vez de X Aquí lo Reemplazamos Decimos por 9 Ya Y de aquí Podemos despejar La Y Pero más antes 11 por 9 Sería 99 Más 6Y Y eso sería Igual a 135 A ver Podemos despejar Aquí Decimos Que Y Va a ser igual Y nos hacemos Una fracción Y ¿No? Aquí copiamos 135 Este 99 Que va al otro miembro Con signo cambiado Y este 6 Como está multiplicando Va a Dividir ¿No? Que sería 6 Y aquí decimos Y Va a ser igual a 135 Menos 99 Sería 34 O 36 36 ¿No? 36 Ya Gracias Sería 36 Entonces lo dividimos Entre 6 Y ahí obtenemos La respuesta Que sería 36 Entre 6 Sería 6 Entonces ahí hemos Obtenido Que la respuesta La entrada La entrada De un niño En esa función Del teatro Perdón Era De Boliviano 6 Ya Tal vez Alguna duda Consulta Que tenga Alguien Tal vez Tête Alguien